Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval. Gracias.